Música Cuando hacemos la convocatoria y nos llegan casi 190 solicitudes de 34 países, ahí nos dimos cuenta que realmente había una gran responsabilidad y que había creado una expectativa muy grande para tantos jóvenes y ahí ya fue importante poder hacer una buena, buena selección. El nivel, yo espero que todo el mundo podrá comprobar que ha sido muy alto. We've had some really good candidates and it has been fascinating if somebody had been listening through the occasion, they would notice that every single conductor produced a different sound from the orchestra and that's a mystery because it's pure magic. Cada día nos ha costado horrores hacer una selección, dejar a gente fuera y sobre todo pensando que había gente que venía de Australia, de Estados Unidos, de China y han venido para dirigir 15 minutos. O sea que, de verdad que una gran admiración por todos los concursantes. O sea que, de verdad, es un gran honra, es un gran honra, es un gran honra. ¿Y tú sabes que tengo muchas印象as por esta competición? y todos ellos son fantásticos. Desde el primer día hasta hoy, es una joya participar aquí. Es una orquesta muy profesional, muy profesional. Me gusta mucho esta experiencia y el programa. Es genial. Cuando me enteré que estaban planificando el concurso internacional de decidiendo de orquesta, convencí a mis compañeros también del Consejo de Administración de la AIE, de la Sociedad de Artistas de España, en que teníamos que estar presentes y colaborar. Creo que es muy oportuno porque hay algo que cuando se organiza cualquier cosa de carácter internacional, tiene que haber una verdad y un criterio comprobable en la base de esa organización. Y si hay una ciudad en el mundo que es la Ciudad de la Música, es Lidia, sin duda alguna. Habría que decir también que hemos tenido una orquesta del festival que está formada prácticamente casi con músicos de Lidia. Y si no son todos músicos de Lidia, todos son adoptivos de Lidia. Y ha tenido un nivel realmente elevado para lo que es un festival de este tipo. Y hemos llegado a una final con tres países representativos. Tenemos a chica rusa con un talento increíble, increíble. Tenemos a un español con una formación, la verdad, una formación importante. Él estudió en Londres, él está dirigiendo ya. Y luego tenemos a una persona que es de Hungría, que creo que es un músico que ya su padre era director de orquesta, desde pequeño está dirigiendo. Es decir, que tenemos tres finalistas que cualquiera de ellos nos va a reventar. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Es fue mi primer competencia en mi vida. Y por ser desensurado, no iba a licenciarse de algún equipaje tras el tercer día. porque no esperaba que llegara a la final. Así que ya es un ganador para mí que esté en la final. Yo creo que también es un acierto. Hace que la final sea mucho más interesante cuando tienes un repertorio tan variado. Por una parte, repertorio sinfónico con Beethoven, después tienes teatro musical con Mozart y finalmente también tienes la oportunidad de ver cómo se desenvuelven con la música actual, con la música contemporánea. Este es mi quinto concurso que hago, el concurso de dirección de orquesta, y puedo decir que la organización aquí ha sido estupenda. Desde el primer momento toda la información la teníamos al alcance, han estado todas las personas de contacto con las que hemos estado organizando nuestra llegada y luego de nuestra estancia aquí, ronda tras ronda. Puedo decir que ha estado muy bien organizado a nivel de la orquesta, ha sido muy bueno. Y también ha habido un detalle que me ha parecido fantástico y es el hecho de que el jurado ha estado abierto a darnos feedback de ronda en ronda, porque al fin y al cabo somos directores jóvenes que aún no nos estamos formando. Por muy adelantados que estemos algunos en nuestras carreras o por muy lejos que lleguemos, incluso ganemos un concurso, esto para nosotros sigue siendo formación y experiencia y han estado abiertos acercándonos a nosotros para decirnos qué han visto, qué les ha gustado, qué no les ha gustado y qué podemos mejorar de cara a las siguientes rondas. Y creo que eso es un detalle además muy devolado. A mí me ha parecido emocionante ver la cantidad de talento. De los 188 aspirantes costó muchísimo reducir a 25, costó muchísimo reducir a 6 y costó muchísimo llevarlo hasta las finales. Mi experiencia es alegría de ver cómo la música se mantiene, cómo la música renace por encima de las circunstancias y agradecimiento a los organizadores de que hayan impulsado esta iniciativa hacia adelante. El ver que una localidad de apenas 25.000 habitantes tiene esta fuerza, este impulso, esta energía, esta pasión por la música, es realmente fascinante. Yo creo que esto es lo que más, aunque lo sabes ya, antes de venir conoces todo esto, pero no deja de impactarte. Desde el primer momento que se puso en marcha ya ha apuntado a maneras de calidad, de las cosas como se deben de hacer y la verdad es que yo creo que ya está siendo referente. Ha sido sonado antes de comenzar por todo el panorama español e incluso fuera de nuestro país y es que no queda otra porque hemos pasado una semana maravillosa. Nos hemos sentido todos los miembros del jurado súper cuidados por la organización. Los chicos son muy contentos, han aprendido ellos y nosotros también cada día, así que no queda más que disfrutarlo y desearles que cumpla muchos años más este concurso porque se lo merecen. Es muy importante crear un network, un network europeo incluso en el mundo, ¿por qué no?, un network musical 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 y podemos colaborar, intercambiar, y compartir algunas ideas, ¿por qué no?, eso es muy interesante. Es el primer paso ahora, hoy, pero estoy seguro de que hay un gran futuro, espero de eso. Muy bien, hemos estado mirando increíblemente bien y todo ha funcionado muy fácilmente. El ambiente en Lyria ha sido increíble, nos han tratado estupendamente, por lo tanto, encantado de estar aquí. Yo entiendo que para Lyria es una oportunidad más, si cabe, porque Lyria ya es reconocida en todo el mundo, pero el poder albergar y el poder promover un evento de esta magnitud, pues lanza todavía más a Lyria en todo el terreno internacional de la música. Yo creo que es un gran evento para la sociedad lliriana, no solamente para las sociedades musicales, sino para toda la sociedad en general. Creo que posicionar a Lyria con este concurso dentro del panorama musical internacional, creo que es una gran apuesta por parte del Ayuntamiento, por eso nuestras sociedades musicales hemos apoyado desde el primer momento esta iniciativa propuesta desde el Ayuntamiento. Creo que da un valor más al tema de la declaración de Lyria, Ciudad Creativa de la UNESCO. Lyria, como Ciudad Creativa de la Música, este concurso es muy importante, porque va a dar a conocer nuevos valores de directores de orquesta y también la orquesta que se ha formado para esta ocasión. Es un orgullo muy grande que este concurso se realice en la Unión. Es una de las mejores noticias que se pueden obtener en este momento del mundo del espectáculo, no solo de la música, del espectáculo en general. Y Lyria tiene esa competitividad sana que muchas veces, en muchos casos es muy fuerte, la competitividad, la competición que hay entre las dos asociaciones, pero todos los músicos que andamos por el mundo sabemos que Lyria está llamada a ser la ciudad más representativa del mundo. Lo digo en serio, no porque yo tenga mis vínculos con Lyria que me siento en casa. A mí con Lyria me pasa un poco como con la marmita de Obélix. Yo no sé qué sucede aquí, que en esta tierra parece que hay una poción mágica para sacar enormes músicos a nivel nacional e internacional que están en la Unión y la Primitiva, las grandes bandas que tenéis aquí, que por ende están en diferentes orquestas. Y esa especie de cóctel, de ese batido entre unir el talento nacional, contraer a vuestra tierra el talento internacional, hace que la experiencia y que la competición, que el concurso sea de éxito. Nosotros estamos súper contentos, muy agradecidos al Ayuntamiento y a toda la organización de poder colaborar solidariamente, de alguna manera, y dando apoyo a través de nuestro Banco de Instrumentos a la creación de una banda solidaria, una banda de Santo Domingo, justamente que también son ciudad creativa de la UNESCO, de la modalidad de música. Y un orgullo que se haya podido celebrar en mi ciudad y hemos luchado para que esto pudiera salir adelante. Hay que agradecer muchísimo al compromiso del Ayuntamiento, también a nuestro Concejal de Cultura, que es músico, además, y que realmente se ha dejado la piel también para que esto funcionara. Estamos muy contentos. La verdad es que ha sido un esfuerzo titánico. De aquí quiero agradecer tanto al Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Giria, a todos los trabajadores, como también la confianza que ha depositado el Alcalde y todo el Gobierno Municipal en este proyecto. Yo creo que hemos de estar muy orgullosos del trabajo desarrollado desde la Concejalía, con Pere Vicente al frente, con todos los funcionarios. Ha habido una implicación total de todos los departamentos municipales. Hemos de aprovechar y hemos de saber que todo lo que tengamos, todo el potencial que tengamos, hay que venderlo hacia el exterior. Hoy en día la imagen, las sensaciones y las emociones son muy, muy importantes. Y este concurso se ha hecho desde la ilusión, desde las emociones, en transmitir que Giria, aparte de ser tierra de músicos, de tener unas grandísimas bandas con más de 200 años de historia, somos caces de realizar grandes eventos internacionales, tanto de deporte como de música. Yo considero a todos los músicos de Lidia, a los músicos de Lidia, como mis hermanos de religión. Y pienso que todos tenemos que apoyar este tipo de concursos y de avalos y ayudar al Ayuntamiento a todas las fuerzas posibles para que esto siga adelante. Para nosotros es un orgullo. Giria, el peso de la tradición de más de 200 años, Giria, la realidad es que es la gran escuela española de los grandes músicos de nuestro país. Y no podíamos permanecer al margen del Ayuntamiento y sí fomentar iniciativas que apostaran por, de verdad, proyectar no solo a nuestros músicos como se ha hecho con la orquesta residente o los ensembles residentes del concurso, sino esos músicos que hay excelentes hoy en día en una sociedad abierta internacionalmente con esos fantásticos músicos jóvenes, Lidia no podría permanecer al margen y deberíamos y somos, hemos intentado al menos, ser elemento de proyección de estos talentos hacia todo el mundo. La ciudad creativa por la Unesco es una potencialidad que Giria en todo su conjunto tiene que aprovechar. Somos una ciudad que tenemos un producto, no hemos de crear nada, por lo tanto, hemos de exportarlo y hemos de conseguir venderlo. Todo lo que sea música, todo lo que sea cultura, todo lo que sea patrimonio, lo tenemos. Por tanto, hemos de aprovechar cualquier producto, cualquier inercia, para poderlo exportar y que la gente nos conozca. Entonces, Giria City of Music, el marco creativo de la Unesco, Ciudad por la Música, con este concurso, es una potencialidad con una repercusión a nivel mundial que Giria no puede dejar pasar esta oportunidad. Y hemos de trabajar porque en el futuro vengan más concursos, más actuaciones que fomenten la industria cultural, que fomenten la creatividad, que fomenten la innovación, que es lo que nos reclama la Unesco y a partir de ahí trabajar porque sea un punto, un eje fundamental de nuestro desarrollo urbano. Ha sido decidir sobre sobre grandes talentos de futuro, sobre, posiblemente, grandes nombres, gentes que harán carrera. No ha sido tan complicado en esta ocasión y creo que hemos tenido una opinión bastante unánime y aún así, te vuelvo a recalcar que, desde luego, los tres son merecedores finalistas y que ha sido muy bonito verles en esta lucha o en esta competición musical encima del escenario, verles además tan compañeros y disfrutando tanto y haciendo sonar tan diferente a la orquesta. Esto es, haciendo sonar diferente a la orquesta. Eso es realmente el trabajo de un director de orquesta y eso se ve inmediatamente en el momento en que se suben al podio. El ganador, la mejor batuta de Europa es para Lévi Toró, que hacía así, llegaba, está emocionado por más. Lévi. Es un día muy especial, porque, desde luego, yo siempre fui ese que siempre había miedo de no ser capaz de hacer lo que quiere y no ser capaz de hacer música. Para mis profesores, para mi familia, para mi amiga, para mis amigos, para su apoyo, esta competición me ayudó mucho porque de las personas muy amigas y amigas de España, de los colegas y, en un país con un orquesta no conocido, puedo hacer música y creo que eso es lo más importante. Esta primera edición ha sido un éxito. Lo mires por donde lo mires, yo veo el futuro habiendo la voluntad, habiendo los medios, y habiendo la afición y los concursantes de este nivel, yo creo que el futuro es el mejor imaginable. A partir de este concurso, estoy convencidísimo y además con el apoyo de UNESCO, que diría, tiene un futuro que va a estar dentro del circuito internacional de lo que es la música clásica. de lo que es el futuro. Aplausos. 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 Gracias.